En otro orden de cosas, ayer mismo ya se adelantaba al tiempo, la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana anunciaba que 20 municipios han suspendido las clases para toda la próxima semana. Lugares como Alfafar, Argemesí o Masanasa están en el centro de esa necesidad. Rafael Cantó es el presidente de CESIF en la Comunidad Valenciana. Señor Cantó, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, Josep. Señor, están ustedes viviendo, los profesores, esta situación con el mismo dramatismo que cualquier otra persona, como no podía ser de otra manera. ¿Les han dado ya alguna indicación concreta acerca de cómo actuar los próximos días con los niños? Pues indicaciones como tal, pues nada, los cierres que han habido, que yo creo que se van a prolongar por el hecho de que muchas infraestructuras están dañadas en sí. Y teniendo en cuenta que cuando regresen a las aulas, los niños y niñas traerán en su retina la memoria de lo vivido, ¿cómo los profesores deben abordar ese momento complejo, difícil? Pues con los recursos que se puedan, porque realmente la situación, la gran tragedia que tenemos en la Comunidad Valenciana y sobre todo en la provincia de Valencia, pues quedará, como tú bien dices, en la retina de ellos durante mucho tiempo y muchos años. En los centros de salud, en los hospitales, en otro orden de cosas, usted que es el presidente de este sindicato en la Comunidad Valenciana, hay médicos y enfermeros que están haciendo turnos imparables, hay personas que están trabajando a destajo, es imprescindible que así sea, pero también hay problemas de desabastecimiento en los centros sanitarios. ¿Hay alguna información que usted pueda añadir al respecto, señor Cantó? Pues bueno, esto es como lo que pasa realmente en las poblaciones que están aisladas en este momento, pues los centros de salud, igual hay centros de salud que ayer estaban sin agua y sin luz y con falta de equipamientos. Los profesionales lo suplen como pueden, pues con la mejor voluntad del mundo. Esa mejor voluntad que se agradece, por supuesto, en este momento, y eso es lo que hacen todas las autoridades para con ustedes, con todos los profesionales dedicados al trabajo de ayudar a quien realmente lo necesita como servicio público. No obstante, también tiene un límite, un límite físico y un límite emocional. ¿Preocupados desde el sindicato por eso? Pues realmente sí, porque esto va a dejar huella en los profesionales también. Y por nuestra parte, por parte de CESIF, un apoyo total a las familias afectadas y destacar la gran labor de los empleados públicos, policía, bomberos, la UME, y de la solidaridad que tiene en estos momentos toda la gente, todos los valencianos. Muchísimas gracias por comentarlo en directo, señor Cantó, presidente de CESIF en la Comunidad Valenciana, a través de los micrófonos de Radio Nacional de España. Buenos días. Gracias.